Que he sido llevado a la Junta Electoral por escribir artículos y denunciado en los que se decía, gran pecado, que se vertían juicios de valor. Y yo decía que era una cosa mala. Los juicios de valor pueden ser de una naturaleza a otra. Y créanme, cuando a mí me han preguntado sobre el señor Feijóo y demás y tal, yo no es que me quite una gorra y me ponga otra. Me he manifestado con respeto, no he insultado jamás, ni a él ni a nadie, ni si me ocurriría. Pero puedo tener opiniones y en una sociedad libre tenemos que tener la libertad de poder expresar sin coacciones esas opiniones. Y crear coacciones para la expresión de la libertad yo creo que es negativo para todos porque nos mete en un mecanismo, en un túnel negro de la historia que no conduce a nada bueno.